En este ejercicio tenemos un punto que está en el eje Y que sería 0, menos 1 porque es 0, número pero hay otro que está en el aire ¿Qué valor tiene en X? 5, vean 5 en X y ¿qué valor tiene en Y? 3 ¿Ok? Entonces guardemos 0 en X y hacemos las opciones La A me va a dar menos 1, recuerden que sustituyo el primero, marquemos el segundo La B me va a dar 3, la C me va a dar 3 y la D me va a dar también 3 por lo tanto la opción correcta sería la A Si quieren probar, guarden 5 en X y hacen la opción A que sería 4 quintos alfa X, menos 1 y me va a dar 3, que es el número de las varas por lo tanto la opción correcta sería la opción A ¿Estamos?